Y aquí tenemos a de Nueva York, ¿no? Pues venga. Escribo para recordar. Escribo porque hablar no se puede releer. Escribo para calmar una mente que se acelera. Escribo porque puedes jugar en la página como un niño que se queda solo en la arena. Escribo porque quiero pintar el mundo como veo que debería ser. Escribo para proporcionar un legado. Escribo porque un día me habré ido, pero lo que creía y sentía vivirá.